Buen día, y sí, sí, fue una gracia con suerte, así que dentro de todo lo malo no hubo que lamentar algo, es decir, no nos pasó ni nada a mi familia ni a la familia del vecino. Una caída de un árbol en el techo de su vivienda. Sí, el árbol del vecino fue cediendo de a poco y pegó acá en el tanque de agua, reventando todo el tanque de agua, y a todo esto quedó afirmado ahí, porque se fue cediendo, no cayó de golpe, fue cediendo y se quedó afirmado ahí, porque si hubiera caído, ha hecho un desastre. El tanque de agua, bueno, lo destruyó, pero ¿cuáles fueron los daños que sufrieron la vivienda específicamente? Y el tanque de agua lo destruyó, empezó a tirar la cañería que sube el agua, empezó a tirar todo el agua y se me llenó todo el agua de la casa, rasgó las paredes, porque era tan pesado el árbol ese que la fuerza que estaba haciendo rasgó todo. Personal de protección civil socorrió aquí, hizo tareas. Sí, un fenómeno. Primero llegó un muchacho, se fijó, dijo ya te mandamos defensa civil, vino defensa civil, contactó todo lo que pasaba y al rato vino la cuadrilla y empezaron a desmontar un espectáculo. La gente es un fenómeno. Los chicos que laburaron, se portaron, porque fueron hasta las... Después del mediodía largo, se quedaron y se sacó todo, se cortó y se fue sacando para el frente de casa todo lo que es las ramas. ¿Cómo se vivió el instante en el que el árbol caía en el techo? Y mirá, fue terrible porque se escuchaba, se escuchaba, el viento era fuertísimo, llovía cualquier cantidad y se sintió como... no se sintió un estruendo de nada, pero empezó a entrar agua a casa. Cuando empezó a entrar agua a casa, yo automáticamente salgo para afuera porque no era normal y veo, calcula, cuando miro para arriba veo semejante árbol que está apoyado, ya me quería morir. Digo, avisé a mi familia, vinimos, miramos, contactamos que no podía llegar a pasar nada, si no se levantaba un viento más fuerte todavía o seguía el viento fuerte, y automáticamente empezamos a llamar a los servicios, a ver quién nos podía asesorar, a quién llamar en un caso así. Y llamamos a los bomberos, los bomberos no... se tomaron la molestia de tomarme los datos y ellos mismos llamaron a la defensa civil para que nos llamen y le demos las direcciones bien para que vengan a ver. Vecinos del barrio sufrieron hechos de similares características. Sí, 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 sí. Yo sé que acá en el barrio de Luciliaco hubo voladura de techo, acá en Galoto cayó un árbol sobre un vehículo, y después, bueno, todos los daños que hace la voladura de rama, de árboles, acá en la escuelita también hizo desastre, en la placita volaron algunos.